hola amigas y amigos hoy vengo a enseñarles cómo hacer esta bonita cruz para semana santa, nuestros materiales son foamy color café, foamy color gris, foamy color dorado escarchado, foamy blanco, foamy amarillo, una pintura caramelo, un pincel 00, un marca puntos, un palillo o una aguja para marcar, en nuestro siguiente paso ustedes van a sacar los moldes, los moldes los encuentran en la página del facebook de foamy jolis, encuentran estos moldes, entonces lo primero que vamos a empezar, ustedes van a sacar un palillo o una aguja para marcar entonces vamos a empezar a marcar a hacer rayas en nuestra cruz así estas hasta acá para arriba en esta parte para allá entonces marcamos de esta manera haciendo rayas para simular madera entonces tiene que quedarnos así cuando ya tenemos marcada nuestra cruz vamos a hacer nosotros vamos a tomar la pintura color caramelo y vamos a sombrear la parte de la copa entonces con el color caramelo empezamos a sombrear para darle más vida a la copa de esta manera por esta parte vamos sombreando vamos sombreando vamos sombreando en esta parte por todo el contorno de nuestra copa vamos sombreando mira cuando ya sombreamos entonces vamos a hacernos entonces ponemos silicona a nuestra hostia en esta parte la vamos a pegar con el color amarillo con nuestro combi amarillo así y aquí ponemos silicona detrás de nuestra copa y vamos a ponerla acá casi en la mitad así que que hace que casi con esta y esta y hacen presión para que pegue así que ya tenemos nuestra copa con nuestra hostia entonces ahora vamos a tomar el color dorado del combi y vamos a pegarlo en esta parte nos ponen silicona vamos poniendo nuestro dorado nuestro combi dorado así y vamos cortando hasta terminar hasta acá nos va quedando así ya voy terminando entonces me falta esta parte con nuestro pedacito de poni escarchado en esta parte y vamos cortando nos queda así mire luego que tenemos ya entonces vamos a hacer nuestra paloma entonces ya está el molde entonces ponemos acá en la alita y vamos a ponerla acá un giro para arriba simulando que está volando acá tomamos nuestra cruz ponemos silicona y la ponemos en esta parte ponemos acá ya tenemos lista nuestra hostia con nuestra copa entonces vamos a ponerla a la cruz ponemos silicona a lo largo ponemos acá en toda la mitad ponemos nuestra paloma con un giro simulando de que está volando destapamos nuestra pintura negra nuestra pintura negra con un marca puntos tomamos la pintura negra y vamos a hacerle un punto a nuestra paloma y vamos a ponerlo en la parte de atrás de nuestra cruz con un pedacito de foamy café vamos a poner silicona y vamos a ponerlo en la parte de atrás de nuestra cruz entonces ponen silicona acá ponen nuestro pedacito de foamy bueno amigas y amigos ya quedan listas estas bonitas cruces para semana santa fáciles rápidas sencillas de hacer y bueno espero que las hagan y bueno las invito a que se suscriban en mi canal foamy jolis en youtube y foamy jolis en el facebook para que consigan estos bonitos moldes para hacer en foamy y bueno nos vemos en otra próxima oportunidad muchas gracias a todas y a todos besitos abrazos y 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